El asunto es este, nosotros le debemos preguntar a las personas, yo estudio psicología, nosotros le debemos preguntar a las personas hasta donde la creencia puede bajar su moral, nosotros le preguntamos a un líder, le proponía a las demás personas, de ellas, de a los demás, hasta herir a una persona, como lo vive, y ellos regularmente dicen, no, o sea, está mal. El problema está que cuando leo la Biblia, en los versículos separados, y leo versículos como este, lo que pasó en Amelé, de que Dios le pide que vaya y mate a hombres, mujeres, niñas, a una de los de pecho, vacas, ovejas, camellos y sacarlos, o sea, me gustaría que usted me diera una explicación, para entender este comportamiento de, o sea, porque, pues a mí me vendieron desde cinco, que era un dios de amor, y pues, entonces me dijeron, de la Biblia, y te vas a pedir. ¿Esta qué Biblia es? No, no sé, pues es una Biblia que come una casa. No sé si tenga que ver algo con... No, la Biblia que utilicemos también tiene que ver mucho la interpretación que le va a mejorar. Hay Biblias Católicas, hay Biblias Cristianas, hay Biblias Protestantes, etc., 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 etc. O sea, entonces, ¿cómo me doy cuenta cuando una es de una y cuando una es de una? Por la Biblia y las referencias que trae. Mira, de hecho tengo una también, que anda la virgencita, pero de tamaño. Yo te recomiendo, cuando quieras, una Biblia, separado. Nosotros, hay una que se llama Biblia en Latinoamericana. La Biblia en Latinoamericana. Esa es la que se recomienda, pero una que tiene una producción muy buena, la de Jerusalén. Cualquiera de esas dos. La Latinoamericana utiliza un vocabulario más latino. La de Jerusalén está más adaptada a la gestión europea, pero es la más recomendable. Yo me inclinaría más por la de Jerusalén, pero es más práctica la de la Latinoamericana. Quisiera entender, ¿entonces lo que dice esto es errónico? No, 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 o sea, no nos confundamos. Es decir, nosotros queremos interpretar como dice aquí, tal cual, por decir así. Vamos viendo un poquito los contextos a los que nos lleva esto, ¿no? O sea, nosotros queremos interpretar al pie de la letra, tal cual. Si hiciéramos tal cual, otra cosa fuera a lo de nosotros, ¿no? Aquí nos dice, entonces aquí me dice que yo si estamos, no lo tengo que interpretar y tal. Vamos viendo, o sea, no lo veas tan repetido, super bien que sea. Vamos viendo así, no, no, vamos viendo la objetividad que tiene. O sea, Dios es amor, por supuesto, eso no lo vamos a cambiar. ¿Sí? ¿Sí me explico? Vamos viendo los contextos de los que habla, una ganza de decir, yo ya la interpreté y a ver qué es lo que me dice y a ver cómo lo interpreto. Acá vemos los operativismos, ¿no? Vamos viendo que esto tiene un contexto. ¿Dónde se escribió? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué imperaba socialmente en aquel entonces? Entonces, religiosamente en aquel entonces, ¿cómo se vivía en ese entonces? Y dependiendo de eso, son los contextos también la interpretación exagética que le vamos a dar. Ah, es que yo no lo vi y dice que veis, más antes que veis. O sea, vamos viendo más para acá qué dice y vamos viendo más adelante qué dice. Si yo agarro el puro versículo como tal, hacemos mucho de decir, voy a ver qué me dice la Biblia, donde la abra. Ah, Dios me quiere decir esto. Eso que tú hagas, la rastro está al azar. Leela tiene dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. A mí me interesaría más que te fueras con el Nuevo Testamento, que es a partir de Jesús para acá. No quiere decir que lo otro no sirva, es complemento para que podamos entender el Nuevo Testamento, que es el último que estamos viviendo. No sé si me explico un poco. Sí, sí, quiero decir. Y esto no se da de un día para otro. ¿Estás estudiando qué? ¿Sicología? ¿En qué año vas? Voy a decir algo. Segundo, tienes que primero ver un poquito qué dice Freud, cómo lo dijo, hacia dónde va dirigido. Un proceso, caminar, después correr, después etc. Lo mismo esto, es un proceso que tienes que vivir desde una vivencia de fe, van a poder llegar a una realidad concreta que no te está poniendo. Y eso es una pregunta por lo que se ha hecho. Sí, sí. O sea, a lo que yo estoy entendiendo, hay que ver el contexto social o el contexto en lo que se dio. ¿Qué justificación hay que en cualquier época que hemos vivido para matar a un niño? No, no se justifica. Entonces, porque tengo que entender el contexto social. Es a lo que me refiero. ¿Por qué he descrito eso? No, no se justifica. Gracias.